Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más Bueno, dándole la bienvenida una vez más a Agiterapia Programa que grabamos con mucho amor, mucho cariño para todos ustedes Y empezando mayo, mes del trabajador Mes de las radios, mes de las flores Que hoy te saludan los trovadores Mes de las fiestas de cruz, mes de las madres O sea, y mes de la danza Un mes cargado Qué mejor que empezar con una bella danza Con el dúo sereno para ustedes Esta danza se llama Alma y es de la teoría del doctor Rodríguez Roche Bueno, con un poquito de ensayo lo haríamos mejor Pero vamos a esta danza ¡Suscríbete al canal! 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 En mayo, mes de las flores, le cantamos a la cruz, Calvario donde Jesús murió por los pecadores. Es el mes que rinde honores desde el llano hasta la sierra. Un pensamiento que encierra la más bella inspiración, el fluvio de compasión. Un canto a la madre tierra. La verdad es que la madre tierra nos da tantas cosas lindas. Claro que sí. Flores, alimentos. Oye, piensa igual que mi papá, pero un día mi papá me dijo, la madre tierra, la madre naturaleza, qué grande, qué buena es con nosotros. Y yo le dije, yo era chiquito, pues era madre tuya, la madre naturaleza es demasiado dura. Cuando no llueve demasiado viene un huracán y nos pira lo que sembramos al jefe. Cuando no es una sequía, yo esa madre no la quiero. Y se me quedó mirando. ¿Qué edad tú tenías? Yo creo que yo tenía como nueve años. No, no nueve años. No me abro más. Antes no había lo que llaman los seguros agrícolas. Que ya viene la cosecha y la gente está con esto porque le paga muy bien. No, se destruían las plantaciones o por lluvia o por sequía o por algún evento natural. No había seguro. No había esos seguros. Y antes que sigamos, quiero saber la historia de esa danza de la alma. Esta danza surgió cuando nació mi segundo hijo, Isaac Yamir Rodríguez Flores. Yo se la dediqué a él porque ya desde pequeñito fue un niño inquieto, distinto, preguntón y vivazo. Y si observarán, pues esta danza tiene lo que llama el merengue de la danza o el contrapunto un poquito más complicado con esos propósitos de recordarlo siempre a él. Porque le compuse otras danzas en Mazurka a otros familiares, balses a mi esposa que en otra ocasión quizás lo pueda ir interpretando. Pero esa fue mi inspiración, mi segundo hijo. Hoy tenemos el tema abierto. Básicamente hay dos problemas. La Junta Fiscal. Pero no la Junta Fiscal como tal, sino lo que estamos viendo, los sentimientos de puertorriqueños. Que se cuelan entre, por estas pacíficas, hay violencia de momento. Entonces están tratando de identificar quién es el que crea la violencia. Y yo entiendo que hay una serie de personas que nos están enfocados en lo que es la educación, lo que es la libertad como tal. Para llevar en sus mentes lo que está pasando en Puerto Rico, vamos a traducirlo a través de una parodia. Vamos a presentar una parodia con cuatro personajes. Uno de ellos es neutral, porque también eso tiene un mensaje importante. Pero tenemos otro que es Mr. Jemison, que representa la eternidad. Y tenemos a Mr. Coitre, que representa la independencia. Y tienes la pava, esa pava que conocemos desde 53, que tiene un sabor la colonia. La pava de gollada. Pues vamos a tirar. Bueno, ahora en este momento vamos a comenzar con Mr. Jemison. Muy buenas para todos ustedes. La verdad que acá en las Naciones Unidas estamos muy sorprendidos porque les dimos un poco de permiso, porque no se les autorizó totalmente para que hicieran un poco de ruido, para que celebraran el primero de mayo como el Día del Trabajador, no de los esclavos como los tenemos nosotros a ustedes. Ustedes saben que nosotros dimos órdenes a la Corte Federal para que les quitara la fuerza esa que decían ustedes tener con el Estado Libre Asociado. Que eso no existía. Eso fue un engaño que le hicimos a aquel gobernador entonces, don Luis, no recuerdo muy bien. Muñoz. Muñoz, algo así, don Luis Muñoz, no recuerdo, no recuerdo porque no tenía mucha importancia de verdad. No, no hay por qué recordarlo. Ustedes verdaderamente hicieron el... Entonces nosotros les dimos un permiso a las uniones que son las que nos responden a nosotros acá en los Estados Unidos para que se reunieran e hicieran un poco de ruido. Aparentemente los mosalvetes que mandamos por allá, para que también estuvieran en el piquete, se les pasó la mano. Se les pasó la mano. Se les pasó la mano. ¿Y qué tío tiene que decir, viste, pava? Yo me acuerdo con la yaotía, la malaba, ¿cómo es que se llama vos? Me llevaron, mía. Yo me acuerdo sentado en mi hamaca, con mi plato de yaotía, malanga y bacalao. Comiendo de la gallina, comiendo del patio. No le pagaba renta a nadie. No le pagaba, no pagaba caro. Porque el caballo no tiene deuda. Vivía feliz. Y llegaron ustedes con esa promesa que hablas, con ese engaño. Y hoy, ¿dónde me tienes? Pero le traemos frankfuras. Traemos hordak. Está bien. Le traemos muchas cosas. Ok, ahora tenemos aquí el... Yo te miro, pava. Cuando el americano abre la boca, yo creo que está más oído. Por eso, me avisa cuando termine de hablar de payola. Pero básicamente, siento el coraje, porque aquella felicidad que sentía yo allá al lado del río, o allá en la loma, o al lado del gallo, corriendo a caballo. Era una vida real. Hoy en día, gracias a mi compañero aquí, es una vida algo sin sabor. Y no le veo, mirando hacia los rizantes, no le veo aún la salida a ese túnel. Estamos en... Estamos en... Salchichado. Como he dicho. Estamos como un embutido. Como un embutido. Y que esto tiene que decirle, Mr. Coitre. Yo no soy Mr. Coitre, yo soy Don Coitre, que no se lo olvide. Y déjame decirle a estos dos ajodillados. Este es que nos invadieron en 1898, porque no fue el que entraron aquí de turista. Y nosotros somos un botín de guerra de este imperio. Y nosotros que está en Mr. Pava, que se dejó apavizar, ¿verdad? Y hasta el 2017 seguimos sometidos en un estado colonial. ¿Ok? Pero no, el paro nacional que hay en Puerto Rico es la válvula de escape de todos los puertorriqueños. Porque allí tiraron piedras, penefes populares, independentistas y los que no están afiliados a ningún partido. Para traernos, ¿verdad? Sacar para afuera desde 1898. Ese coraje que se tiene con el sistema. Ese coraje que se tiene con el sistema de ser un pueblo esclavizado por un imperio y colonizado, que es un estatus ilegal ante la organización de las Naciones Unidas. ¿Ok? Entonces, la policía, algunos de ellos con lágrimas en los ojos, porque están defendiendo lo que ellos saben que es algo indefendible, que es un estado colonial. Y por otra parte, los chavos con los que cobran y hacen la compra, se lo dan los gringos. O sea que la labor del policía tampoco es muy fácil. ¿Verdad? Yo creo en la soberanía de este pueblo. Y algún día vamos a tirar piedras, pero no vamos a hacer nosotros a los mismos puertorriqueños. Vamos a tirar piedras para otro lado. Hay que mirar los países cerca de nosotros, del Caribe, de Venezuela. Hay que mirar a Cuba. Son países independientes como quieras. Más sin embargo, la vida ha cambiado, el mundo ha cambiado. Y yo, cuando me puse la pava aquella en el 53, no me la he quitado. Porque sé que es un momento agridulce donde yo puedo defender mi patria como si fuera independiente para obtener la fuerza económica, la fuerza de negociar como si fuera un estado. Mire, compadre, no se puede trabajar para el diablo y para Dios a la misma vez. O sea, usted es del diablo, es de Dios. Pero viene en junio 11 una forma en que podemos liberarnos del diablo y tener aún la honradez, mantener el honor como padre. Ustedes ser un pueblo mal agradecido, porque ¿cuántos millones y millones y millones nosotros le enviamos para acá? ¿Y cuántos millones? A cambio de nada. Mire, Janice Jemerson, pero además de eso, no se llevan unos cuantos millones de aquí también, a fuerza del esfuerzo del puertorriqueño. ¿Cómo tú te atreves a decir eso? Bueno, además de dar, se llevan un dron. Nosotros lo que hacemos es ayudarlos y ayudarlos y ayudarlos a ustedes, a cambio de nada. Gracias por la Marina Mercante. ¿Y qué tiene que decir? Mire, entre lo que se jobaron los españoles aquí en Oro y lo que nos han llevado los gringos, nosotros pagamos la deuda nacional, la de nosotros, la de Santo Domingo y la de Cuba juntos, para que nos estén cobrando ahora lo de los bonistas. No tenemos un gobierno que no ha puesto los mismos puertorriqueños, donde gobernantes por gobernantes nos han embrollado hasta la telera, como dice el giro de puertorriqueños. ¿Qué ustedes creen de eso? Yo, don Cogitre, don Cogitre dice que aquí no ha habido nunca ningún gobierno, que aquí es que manda solo los gringos, y se acabó, ¿verdad? Que el gobernador de Puerto Rico, no, no quiere ningún gobernador de Puerto Rico, lo que creo que hay es un ajodillado ante el Congreso de Estados Unidos que no tiene ni voto ni voto. Y no hay ninguna democracia. Eso que suena ahí no es una chichaja de mi campo, eso es chichaja americana, eso es así. Lo tienen controlado del moderador de agiterapia, tiene que estar contactando el teléfono cada vez que los federales, le da la gana. Los tenemos veladitos, los tenemos veladitos. Estoy seguro que lo están regañando, le están diciendo, mira, el programita ese de agiterapia, eso no puede salir al aire. El que puede salir nada más es la voz de Mr. Jemerson. Y Mr. Jemerson dice que nos oiga tanto, y esa maría mercante, porque es tan cara, la más cara del mundo, para traer un ajodillo a la opción. Pero señores, de lo contrario estuvieran muertos de hambre aquí, estuvieran muertos de hambre. Por eso traíamos la marina mercante, por un par de dólares, que es lo que le cobramos. Por un par de dólares. Mire, compadre, eso tiene su historia. La marina mercante viene en una copia de cuando Inglaterra era el pulpo que dominaba los mares, con su imperio naval. Estados Unidos se copió y se dio cuenta que las aguas del Caribe era donde estaba el gran poderío naval. Entonces, controló, sin nadie darle ningún poder, lo que son las aguas del Caribe, y no permite que a Puerto Rico llegue ningún navío de ningún sitio. Tiene que primero ir a Estados Unidos, a Florida, pagarle a los americanos, para entonces los americanos, pasar ese navío a otro que sea de su marina mercante, para traer eso a Puerto Rico. Coño que nos tiene jodido. Si nosotros tuviéramos nuestra marina mercante, nosotros tendríamos aquí las cosas muchísimo más baratas que otros países. Tenemos algo relativo a la marina mercante, tenemos algo mejor. Ya la marina mercante no es importante. Ahora tenemos la sabiduría, conocimiento tecnológico. Tenemos algo mucho mejor que un barco, que un navío. Tenemos un conocimiento técnico. Podría llegar a fin del mundo, con esto no a fin del mundo, con esto no a fin del mundo, afuera, a otros mundos. De hecho, tenemos varios astronautas allá arriba. Así que, la capacidad de puertorriqueño, ya se ha movido a una capacidad mucho más grande. No lo pueden confundir, la estrategia de Mr. Jameson y su equipo americano, ni tampoco sabemos que la pobreza que podamos pasar un momento dado es temporera, pero tenemos una visión mucho más alta, un país mucho más grande, de corazón y económicamente. Tenemos que salir del pavismo ese, que usted está defendiendo, porque mientras nosotros seamos una colonia del imperio yanqui, vamos a seguir jodidos de este país, compadre. Nosotros necesitamos ser soberanos, un pueblo soberano. Y la muestra que se hizo hoy en el pueblo, nos estamos diciendo, basta ya, basta ya del sistema. No tiene culpa ningún gobierno. Nosotros estamos oprimidos aquí, desde los españoles, los americanos, hasta el día de hoy, el coitre es un bebuco, y en ese bebuco te vas a enredar, como país independiente, te vas a enredar, no vas a poder salir de ahí. Más bien, un acuerdo económico, político-económico, con otras naciones, no tiene que ser Estados Unidos, y puede ser China, no tiene que ser Estados Unidos, por eso cualquier país que nos convenga negociar, para poder buscar negocios que sean de buena calidad, para poder beneficiarnos. Don Coitre, lo que digo interesante, de que ningún gobierno ha tenido la culpa, si ya ha tenido la culpa, los gobiernos de este país, al emboñarnos de las condiciones en que hemos estado, nos han llenado de deuda, dinero que se han robado, dinero que se han despilfarrado, y se han llevado también, y han gastado en cosas que no tienen que gastar. Esos dineros no son de nosotros, esos dineros son de los americanos. El dinero de nosotros, nosotros nos lo tocamos. El dinero nuestro, el dinero nuestro, que se lo hemos dado de buena voluntad a ustedes. ¿Se han dado nada? ¿Por qué no han dado nada? Si yo, mira, cuando yo tenía el palo de panapén allí, que ustedes lo mandaron a tumbar, los españoles también lo tumbaron, yo necesitaba moneda. Yo me levantaba en la mañana, me tiraba arriba, me bañaba en el río, y se ve de las hamacas, y iba a tumbar una pana, y eso comía, no bebía nada a nadie, no necesitaba dinero. Escuchen este dato. Cuando entraron los americanos a Puerto Rico, en el 1898, devaluaron la moneda que había en Puerto Rico, a un 40% de su valor. Entonces nuestra moneda, en vez de crecer, le dieron valor al dólar, y la moneda boricua, valía un 40% de lo que valía un dólar. Se aprovecharon entonces, ese montón de gringos, que llegaron aquí a comprar las mejores viejas, para sembrar cañas, hicieron su imperio, esclavizaron mucho más a los puertorriqueños, y cogieron las mejores viejas aquí, para hacer sus bases, sus bases navales. Eso fue lo que hizo Estados Unidos, eso es parte de nuestra historia. De ahí en adelante hemos seguido en quiebra. Y cogimos las mujeres más bonitas también, aquí, aprovechamos y cogimos las mujeres más bonitas. Es parte de eso es cierto, igual que lo llegaron los españoles, y cogieron las indias más bonitas también. Es parte de la conquista. Claro, y trajeron también aquí, la droga, el homosexualismo, y todo ese choco de condiciones, de salud que han deteriorado en nuestro país, pero los americanos también. Ahora, no hay experiencia, o peor que haya sido, que de la cual podamos aprender. Así que en base a esta experiencia, de 500 años, tenemos la capacidad hoy en día, de movernos hacia el futuro. Suena político eso, pero es verdad. Movernos de aquí, tomando lo que aprendimos en el pasado, y movernos de una forma inteligente hoy en día. El puertorriqueño trasciende. El puertorriqueño trasciende. Somos una raza que trascendemos. Somos una raza difícil de exterminar. Es la realidad. Somos con el DNA perfecto, según hicieron una noticia. Somos mujeres. Somos estudios. Somos mujeres. Somos mujeres. Somos las mujeres más lindas del mundo entonces. Nosotros somos un pueblo que vamos a prevalecer, y algún día vamos a lograr nuestra autonomía, quieran o no quieran, porque este es un asunto de ya, lo vemos, lo vemos en el paro nacional de hoy, ya hemos visto, que la mayor parte de la gente que estaba activa, era la gente joven, que va cobrando conciencia, de lo que es el verdadero puertorriqueño, que ya dice, basta ya, no importa el sistema que sea, nosotros no creemos autosuficientes ante el mundo, en la tecnología, la educación, la mano de obra, y culturalmente, nosotros competimos con cualquier país en el mundo. Ya las fronteras no existen, ya el agua, el mar, nos montamos en un avión, o escribimos en un celular con un chino, y negociamos con Corea del Sur. Pasa que siento en la calle por ahí, presentando, ¿verdad? El imperio, que desean acabarnos. Destruir los niños de Puerto Rico, destruir nuestra educación, mientras más destruyamos, más ignorantes hacemos el puertorriqueño. Eso es lo que está haciendo. Es una verdadera realidad. Mr. Jemerson es cómplice de eso. ¿Es una parte de eso? Oh, sí, claro que sí. Para eso le mandamos a esos jovencitos ahí, para que vean cómo los tenemos adoctrinados. Pero piensa, fíjate, 5, 10, 15 años de ahora. Yo estaría en los 80, 70, 75. Pero yo voy a ver con el propio de los ojos, un Puerto Rico libre, pero bien asociado con otros países, potencia económica en el mundo. Que podamos hacer el negocio libremente, podamos intercambiar, y subir nuestro estado de vida. Hoy en día, hay un movimiento, de hecho empezó en el 60, que es el neofuralismo. Esta gente que vive fuera de Puerto Rico, pues, que estaban allá, digamos, por ejemplo, Estados Unidos, que tenían sus caros, sus casas grandes, su buen trabajo, se han adaptado de esa atadura, de que no tienen tiempo ni para disfrutar a sus hijos, ni compartir como familia, si tienen que tener dos trabajos, de trabajo a la casa, a casa a trabajo, mantenimiento a la casa, y no tienen vida. Esa gente se ha retirado. Se han ido de esos estados, regresado a Puerto Rico, buscan un campo, una finca, usan un sistema de alumbrado, paneles solares, tienen su internet, y viven una vida muy productiva, sin gastos. Consumen de lo que producen, como Pablo León Hernández, y viven bien, no hay deudas. Sí, pero uno no puede estar, mire compay, uno no puede estar medio preñado, o está preñada la mujer, o no está preñada, eso de que es Estado, libre, asociado, mire, ni somos Estado, ni somos libres, ni menos nosotros estamos asociados, nosotros somos un híbrido, de una avergación, de una vieja, por eso es que nosotros necesitamos, sacar a Mr. Niemerson de aquí, además tengo ganas de meterle una galleta allá, me está cayendo gordito, no cuenten nunca, con que le vamos a dar, el Estado 51, ese está en el horario. No puede haber violencia, control, control, control. No, como aquí llegaron los americanos, sin violencia, y nos pidieron, nos dan permiso, para jugarnos en la isla, nosotros vamos a quedar, sin ninguna violencia, la violencia es necesaria, en algunas ocasiones, para nosotros hacernos pales. el carro mejor que está hoy en día, en la calle, es el carro híbrido, ni el gasolina, ni eléctrico, ambos, es mejor. Bueno, yo tengo una prima, homosexual, que dice que él tiene, lo mejor de los mundos, y es feliz, pues allá es con sus cosas, pero yo no soy así, que yo no soy híbrido, pan carajo, eso lo trajeron este, Mr. Nieme, eso fue que trajo la cuestión híbrida, eso ha puesto rico, los híbridos los trajo Nieme. Tenemos sus ventajas, porque si nos gusta un hombre bonito, pues salimos con él, si nos gusta una mujer bonita, también salimos con él. Dios te ampara y te coja confesado. Dios lo coja confesado, mira con lo que nos sale este ahora, ¿verdad? Es lo que falta ahora, en este paro nacional, eso fue la muestra de un botón, de lo que viene, fue la muestra nada más. Estaba el lloriqueo, lloró hasta el gobernador, y tuyo, esa era la lágrima por televisión. Yo creo que esos cientos de miles de personas que están viendo eso en televisión, que lo vieron en el programa de hoy en vivo, de hecho había una reportera metida allí, estaba tomando, me afectaron lo que hace, la crimenio, y estaba aún reportando. La gente que dio eso, por ejemplo yo, con la esposa de mi dice, mira lo que está pasando, y dice, bueno, qué chévere, muy bien, bien hecho. Porque tú no puedes quedar callado, tú tienes que, tú tienes que contestar, protestar, tiene que estar bien organizada, puede ser por protestar pacífica, porque tiene que estar listo, cuando las cosas se pongan mal, porque hay un abuso, tienes que, esa protestar pacífica, tienes que irla incrementando, porque sea más fuerte, no sin violencia aún, pero, que sea más fuerte, que sea más espantate, y sería el punto, que fuese más extensa. y que harían una protesta, en fila, y sin gritar, y que la gente vaya maquillado, para sacarle, fotos para el FBI, para la CIA, eso fueron los acuerdos, de este choque, el zángano, sigan protestando, que les vamos a mandar, a poner un muro, aquí también, ya lo tenemos, a mí me encanta, esto de neurocurralismo, porque, fíjate, personas que viven en un campo, sencillamente, tienen todas sus cosas, que no tienen, en el campo, pero también tienen todas las cosas, que tienen una persona, que vive en la ciudad, que vive en la capital, que tiene acceso, a otros servicios técnicos, y tecnología, etcétera, tienen todo eso, porque tienen también las fincas, donde producen, porque necesitan consumir, y el gasto que tienen, en la comunidad, en el comercio, como tal, es mínimo, es porque usted dice, que tienen sexo, unos con otros, eso es cuchero, acceso, 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 hay que tener un cojite, esos problemas de auditivo, y usted me ha cuidado, con el cojite, que es muy, fogoso, es que entendí, que ellos tenían sexo, y era que tenían acceso, que música escuchaba yo, que música escuchaba yo, aquellos días, en los 55, 65, él no era música americana, aunque la vi, era música española, bueno, nosotros le traemos, el jingle bell, a las navidades, para que pudieran, chelar, que jingle bell, y jingle bell, tocábamos también, el paso doble, que se popularizó, ¿por qué te acuerdas con el paso doble? bueno, pues claro, parte de la herencia, algo bueno, tuvieron que haber dejado, aquel chojo de seco, no robaron el oro de aquí, por lo menos dejaron, parte de la música, por lo menos dejaron la música, como esta, Moreno de Micopla, Música, 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 Música Música Eso no lo trajeron los americanos, no estoy aplaudiendo a Mr. Niemezzon, que eso es parte de la herencia de los españoles, de lo poco que dejaron bueno. Tengo que admitir que es una melodía muy bonita, muy bonita, y que haya en los Estados Unidos, lo más que se puede asemejar a eso es la porca. Estados Unidos no tiene nada de él, lo único es de los Estados del Sur, que hicieron el jazz, los negritos que eran africanos fueron los que aportaron un poco allí. El blues, el jazz... Por eso es que yo mantengo mi pava, porque tenemos una mezcla internacional, o sea, tenemos la capacidad de hoy en día de superar nuestras faltas económicas, falta de tierra, falta de... El tesoro nacional como tal no es la materia, no es de materia, es de inteligencia, y podemos utilizar esto también en el mundial, podemos levantarnos muy... Que tú crees que va a salir de ahí, mi hijo, que tú crees que va a salir del coquí, el sapo, ahí tiene el estado libre asociado, eso es una mezcla del coquí y el sapo americano... Un sapo coquí... Tú sabes cómo es el sapo, ¿verdad? Ese es el sapo americano, eso no se puede casar con nuestro coquí... No está inventando eso... Es demasiado corcho, es demasiado corcho... Y sale un sapo cocho... Hasta en eso somos grandes, el sapo es más grande que el chispo de coquí... Hasta en eso somos grandes... Los huevos... Los huevos son más grandes... Tenemos los huevos más grandes... Sí, eso es verdad... Y las avispas esas americanas que pican duras también son más grandes... Más grandes... Y las cucarachas grandes... Y las cucarachas enormes también vienen de allá... Eso es comer híbrido que trató de cruzar un... Un guineo con un mangón... Un mangón con un guineo... ¿Qué es lo que salió? Un mangoneo... Esos son los híbridos... Fíjense... La protesta nacional del día de hoy... 1 de mayo... El día del trabajador... ¿Verdad? Del trabajador no es del veragüiro... Que está esperando que otro trabaje para yo... Para darme el dinero... De las personas que en verdad trabaja... La... Ese es el día de hoy... Por eso nosotros dijimos... Basta ya... Tenemos que dejarnos escuchar... No... Y después querían... Un paro nacional... Que todos fueran en fila... Y cantarán estribillos... En tiempo de blues... Chiji... Chija... Chija... Ay que no gritaran... Porque hacen desorden... Eso querían del paro nacional de hoy... Coño hubieron... Hubieron pedras... Y hubieron gritos... Y hubieron empujones... Para eso le prestamos... Chija... 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 Oye faltaron... Estamos unidos... Estamos unidos... Ají... Baja... ¿Y qué era el chilíder? Tenían que hacer... Juvia de ojos azules... ¿Qué era el chilíder? Una chilíder negrita... No... No baja... No baja... Ni trigueña tampoco... Tienen que hacer... Blanquita y jubia... Pero repito... Mientras dependamos... Del imperio americano... O dependamos... De cualquier otra nación... Va a ser lo mismo... Tenemos que ser independientes... Tenemos que... Saber vivir... Sin esos... Aportes internacionales... Económicos... Hay que negociar... Y si se puede lograr... Ya estamos en el 2017... La tecnología... Las comunicaciones... Y la grandeza... Que tenemos nosotros... Los boricuas... Trasciende... Este... 100 por 35... Ya nosotros somos... Seres mundiales... No somos simplemente... De una islita... Pertenecemos al mundo... Y tenemos gente... Tenemos gente... Que representa la isla... En todo el mundo... En todo el mundo... En todo el mundo... Astronauta... Jueces del Tribunal Supremo... De los Estados Unidos... Este... Actores de primera... De primera... Como aquel... Ferrer... Este muchacho... Este... Y corporativo... Este... Cantante... De todos... Tenemos... Tenemos nuestra arte... Nuestra música... Nuestro deporte... Y sobre todo... Nuestra identidad nacional... Que eso no la va a quitar a nosotros... Nadie... Nadie puede quitarnos eso... ¿Verdad compadre? Eso ahora sí... No des tu tierra al extraño... Por más que te pague bien... Que el que vende su terruño... Vende a su patria... Como... Dios... El mundo concluido... Tiróle un beso al azar... El beso cayó en el mar... Y es la tierra en que has nacido... Esta es la que tenemos que defender... Esa patria nuestra... Aunque nos cueste la vida... Si por casualidad... Duele... Y sueña... Que te acaricia la brisa... Y sientas que rocío... Mañanero... Besa tiernamente... Tu me quita... Y el aroma del café... Te hace cosquilla... Seguro sueña... Estás en Puerto Rico... Si por casualidad... Duele... Y sueña... Que se enamoran las lunas... Y cae el cielo azul... En conguro con la luna... Para hacerte prisionero... No lo digo... Porque es la tierra que quiero... Seguro sueña... Que estás en Puerto Rico... No... No puedo ocultar... El orgullo que siento... De ser puertorriqueño... Y que mi pensamiento... No importa donde voy... Descurra hacia la islita... No importa donde voy... A la tierra bendita... Si pensamiento... Vuela... Si por casualidad... Duermo... Y nota... Que una lágrima me brota... Seguramente... Es que yo sueño... Que camino por las calles... De mi tierra... Y en el vento rillo aquel... De mil recuerdos... De mi piel ayer... Quizás llorando... Llorando... Soñando con Puerto Rico... Puerto Rico es hoy por hoy... La más codiciada Antilla... Y en mi décima sencilla... Describiéndola yo estoy... Un relato haciendo voy... Mientras de mi mente emana... Un verso que la engalana... Según la historia describe... Que eres en el mar Caribe... Borinquen... Perlantillana... De las antillas mayores... Siempre has sido la menor... Por eso... Hoy con mucho amor... A ti... Borinquen... A ti yo te rindo olores... Eres del jardín... Las flores... Que engalana las sabanas... Y tu mujer... Borinquana... Ha ayudado... A engalanarte... Ayudándome a llamarte... Borinquen... Perlantillana... Como el ají... Que te pica... Quizás solo tu existencia... Si el ejército... Conciencia... Este mundo se complica... Y requiere de tu acción... Entre poema y canción... Que tratan de agua a la gana... La literacia te sana... Para la revolución...